¡Suscríbete al canal! Los últimos días que cada vez más personajes de otros partidos han tenido interés en formar parte de Morena. ¿Usted pensaba que algo así iba a ocurrir? Pues la verdad es que muy contentos con la respuesta a la convocatoria que lanzó la doctora Claudia Sheinbaum, que fue a toda la ciudadanía, a todos aquellos que les gusta lo que está pasando en el país, que no quisieran que regresara el pasado de corrupción, pero que nadie los había invitado. Y hay grandes empresarios, medianos, pequeños, artesanos, campesinos, pescadores, deportistas, científicos, académicos. De todo hemos tenido una respuesta muy favorable. Justamente ahora en Quintana Roo vamos a ese evento donde se van a sumar liderazgos importantes en el Estado. Y esa es una muy buena noticia para el movimiento, que sigue atrayendo a personas que tienen una labor destacada en su campo de acción, que quieran sumarse, que quieran ayudarle a la doctora Claudia Sheinbaum en el camino que tiene trazado de la transformación. Muchas gracias. También les informo que aquí en Playa del Carmen, Quintana Roo, se realizó una asamblea con militantes de Morena y en breve le estaremos dando toda la información. Reporto para Noti13, Alejandra Piñeiro.